La asesión de hacienda patrimonio coliteada con vestibilidades, trabajos del día de publicación de forma y declaración de acertura, dos propuestas de orden del día, tres de los asistentes, cuatro, recepción de sobres para la concesión de los espacios municipales, que se encuentran en el interior del país, y se traen con la asesoración de la ley del 2017, y se traen con la asesoración de los espacios municipales, 21 de diciembre del 2016, mediante el vuelo número 516-15-2018, se desarrolló la primera convocatoria para la concesión de dichos espacios municipales, cinco personas, siete propuestas, siete resoluciones de las tres propuestas, siete puntos marios, ocho propuestas. Gracias. Gracias. ¿Quieren que les hable primero? Gracias. Gracias. ¿Sandro Caparena? que hace haciendo la playa y que siempre busquece cuando está ahí y tú sabes que yo no he que me alcance y que va a dar un rato y se pregunta ya no estoy trabajando en sí, pero estamos no hago por decir, si nunca me conseguimos a estas que se tengan que construir hay que estar dentro de nosotros en el trabajo justo y están siempre en los generales entonces, ojalá que pueda acompañarnos de la propuesta y primero, todos los que están en el trabajo y por siempre se hay que en realidad, siempre se hay que en el último año que hicimos mató la leche que no sé si todavía lo contaminizan estábamos nosotros en sexto lugar después de pues a los calientes y todo todavía estaba en sexto lugar con el episodio con el episodio pero que el plantán estaba por encima de la mitad porque pues cumplía la relación y pues yo tenía mucha que faltar en la mesa porque hay muchas amistades y pues si hay artistas los artistas grandes a veces con el nada más que no leo cosas a ver si tenemos mucha facilidad a veces entonces ahí y yo en un lugar que yo soy el que no van a empezar con prescripción y hay que traer porque si necesitamos levantar la pelea con la muchísimos años que era en una chabana y necesitamos reunir un poquito y bueno pensamos que si podemos hacer las cosas mejor que todos los años porque pues es el que sabemos es que en más entonces pues mi gente está ahí que no no por prescripción y no sigo en siempre lo que está visto porque lo hace y si lo hace yo lo he hecho en los últimos años este pues al final nosotros nos veníamos conviendo a los de a los artistas de a los que ya me agarramos palenque o las marines y todo eso pero sí creo que podemos ser un mejor cristal porque aparte de lo que se da no podemos un tiempo en el que estaba por decir aquí está listo que se va a pasar como hasta este para tener o que se va a estar cuando nosotros hicimos que hicimos de mil a mil seis siete colegios y estas duras pues ahí también levantó muchísimo guarda y ya está en un versículo pero así podemos pensamos que podemos ser mejor que otros que nos hay las cosas que se caminan la propuesta nos pasamos a nosotros estamos en el tres dos días muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas un comentario este no sé si se ya conveniente las personas que presenten la las propuestas estén enteradas del procedimiento hoy se va a debatir en estas dos comisiones las tres mejores propuestas que cumplan los requisitos y esas tres se presentarán a la sesión de ayuntamiento que es la primera semana de mayo y ahí la sesión de ayuntamiento se va a terminar ahí se va a pasar pero y como ya la regla de nosotros es un tiempo y es que no hace mucho más los artistas desde ya está como un año un año más o un año más o un año tenemos un año y los personales estábamos para mí la semana pasada que se contemplaron entonces no más como comentario si pueden hacerlo antes antes de que esta semana sería formidable porque se puede complicar lo de la traída de los artistas porque acuérdense que está pasando ahí en los artistas entonces si pudieran hacer algo rápido se les facilitan traer un forzado que no nos vea pues salió un forzado que no pueden porque vamos a pasar como unir a Napa a Sudamérica como unir a Napa como Marcos que nos obligamos para Sudamérica a Nara Viva para Sudamérica y todos estamos en unos años más o menos el año pasado el año pasado que los muchachos que le he llamado de Ángel le hicimos un favor de hablar para Alejandro a Nara Viva para Nara Viva en San Maravilla andaba en este tiempo y van a ver en Sudamérica y lo que puedo hacer es que en la comodera en viernes en Aguascalientes y en sábado que es un poquito más loco que es para los ciudadanos y para ello tras ir a una semana en Sudamérica porque ya no hayan ya no hayan y con muchos financieros después me dijo que le iban a recibir que no hay otra persona que ya no se pudo a ver si a nosotros en lo personal pues ustedes yo soy aquí verdad y yo también y más que cualquier cosa nos interesa yo hice una prueba por muchos años pero con cierta se hacía en base a no armar dinero verdad sino que una prueba es toda buena y eso es lo que estamos mientras nos contamos sobre la prueba y la fiesta y la ayuda bastante a tener mucha gente en Estados Unidos de todos lados de que cuando hay una buena fiesta pues hay inmensos de dinero de tiendas de esto de todo de todo de todo de todo a los tiempos que esta vez se están cumpliendo si se complica se complica más pero tenemos que tenemos que replicarlo porque se establece nada pero en las próximas sesiones se van a los primeros del cuarto de todo el cuarto de todo se le la lista la pon En el año, yo creo que, pues, de un otro lado, no me voy a poner, pues, de ellos, sino, podemos decir, por decir una vez, aquí, o sea, venía a la cama, como lo trataba, pero no invitamos a Vicente, sino a las restricciones, los temerarios, a menos, pues, tenemos un caso de Ecuador que pudieran, como, darle un poquito de cruz a la pobreza. Hay una, una cosa, como dice, una convención, ¿no? Esto no es seguro, pero estoy disfrutando. Yo tengo una fecha de maná, la tengo partida desde hace un año, debe ser el juicio, y hace un año, es decir, en octubre, no fue hace un año, que le dieron mis hijos, pero no lo hablo de hacer por cuestiones de un día no hay hasta, entonces ellos hicieron la tira por otro lado, total que se me ha multiplicado. Es probable, probablemente, ya que ellos ya tienen un símbolo, que podamos cerrarlo afuera. Este, hermano, no es, esto es como una esa cuestión, yo estoy, ya hago, es importante, hace un año, entonces, vamos pensando que no pudiéramos volver para acá, si no hubiéramos un tramo, realmente. Yo creo que si se podiera hacer el estadio, no se hay, pero, bueno, ya no, han sido de algo. Bueno, el estadio no es en el estadio, no es como algo, pero está la posibilidad. O sea, yo tengo ya ellos que han tenido un personal así como mío, ya tengo un factor de auto en las organizaciones, entonces es de tomar así, oye, de una manera que si se pudiera, se pasó de otro lado. O sea, entonces sería, entonces sería la suya. Entonces, en un momento dado, pudiéramos nosotros aportar con los amigos que tenemos y dar una luz a lo que se hagan y después estoy ahí y a veces hay, en verdad, pero... Sucede en las cosas. Porque para esa gente va más a veces la amistad que lo que les puedan pagar. Un víctima es una que nos lleve mucho dinero. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¿Tienes alguna experiencia ya por aquí cerca, en Jalisco o en la región de organización de eventos, como por lo que se pretende hacer? Gracias. Sí, de hecho, acá vamos a estar en el barrio que nos ocurre dentro de la organización y en la vida del mundo. Y en la ciudad de saber que, como ha sido, dentro del estado de México, con la escala, con la de la edilla española, con la gente, que hay que Mann Instrumentas y visibilidad de asegurar, es lo que ¿Usted va a ver quién está directamente a botas o a un parámetro de organización de artistas? ¿Un parámetro de agrícoles? ¿Cómo se construye dentro de quiénes son sus protagonistas? ¿Usted no se merece? Gracias. No sé si tienen algo más que agregar o... Entonces, como mencionabas, ya anteriormente han hecho una presentación y están en la ley. Sí. ¿Y aquí dentro de su propuesta hay un listado de los posibles artistas que se podrían presentar? Así es, ahí viene la propuesta de los artistas propuestos. También depende de los hechos de que van a descubrirles cada uno de las actrices. Ahí, por decirlo así de alguna manera, artistas con los que ustedes ya habían tenido algún asentamiento, que si sea posible que se presenten o sea, todos a ver si... a ver si hay una posibilidad. Los que vienen ahí, son los que ya hemos acercado a ellos y que nada más estamos en espera. Si se hace la fecha, estamos disponibles. Pero ya por un asentamiento con ellos, están las fechas disponibles. Nada más es decir, ya se les confirma a ellos, pero ya tienen el rechazo. Sí, como cualquier artista, ¿no? Hay un asentamiento a ellos, ya en cuanto ustedes nos dicen, ¿saben qué? Está la fecha, o que ¿sabes qué? Si está la fecha, les estamos comunicando todos. No, 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 no. Es correcto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Después de las dos comisiones, nos vamos a reunir, vamos a dirigir tres de las propuestas. Estas se presentarán acabando el día 4, donde ya se dirigirá a quien se quedó con la procesión y ya les acercamos a ver. Sí, está la fecha. Muchas gracias. ¿Está bien? 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 Sí, sí, la que no, en la procesión, no tiene sobrecerrado. ¿Ya pasamos a las otras? Sí, por favor. ¿Ya pasamos a las otras? Sí, por favor. ¿Ya pasamos a las otras? Sí, por favor. ¿Está bien? Sí, 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 sí. ¡Buen día, buen día! ¡Buen día! ¡Hola, buen día! ¡Buen día, buen día, sí! ¡Buen día, sí! Gracias. 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 de ellos, aparte musical, en el mismo edificio. Chapultepec y Nino Cero son más eficaz. Me gustaría decirles algo que estamos cortos, ya de antiguos, a lo mejor tienen que tener que creer. Y de repente, cuando falle, en marcha se pasa, para que la de nosotros se va a complicar más. Porque las agendas de este tipo de artistas llevan tres meses para ganar tu nieve. Entonces ya tenías tiempo de... con quien decida. Ya tienen que negociar, porque después puede haber algún problema. Y yo dije, bueno, esa es que ya está ocupada la fecha. Pero tú me dijiste que sí. Pues sí, pero te dije que no vienes. Y hacen menos. Entonces, no nada más por mí con los demás compañeros que están tratando de trabajar. Entre más tiempo, tal vez, si va a correr el medio de que alguno de los artistas ya esté ocupado. Y será la necesidad de moverlo, no por falta de trato o de compromiso de cualquier empresa, sino por los tiempos. Así es. Así la entendemos. Hoy se escogerán las tres mejores propuestas, que se superan tres días, cuatro, a cariño, y el día se toma la elección. Y ya se les hará saber la discusión. Ese va a pecho fatal. O sea, se llame más para decir. Sí, al máximo. Sería... Los dos días son mis opciones de ya empezar con la tarjeta que quedaste tú. Arrímate para ver lo que tal es el contrato. O sea, se firme el contrato y... Gracias. 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 Ojalá. Muchas gracias. 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 Bien, llegando a las propuestas que realizan a los jóvenes, le digo que el juicio por hablar del presidente de la Revolución de Estudios de los resultados de Chile. Claro, pues sí, después de abrir las propuestas y realizar sus contenidos, las dos propuestas que quedan dentro de la competición para tener la constitución del Palenque son Camarena Nayo, a Rosario Camarena, a Juan Aguínez Carrera y Los Comancheros, son las tres de esas que quedan dentro, que cumplen con los requisitos que presentaban sus documentaciones que se habían sucedido y fuera que la empresa Arbus, por lo que es también una documentación de la que se pide en la convocatoria que fue lanzada. Estas tres propuestas pasan a Camarena y el día 4 de enero se tomará la decisión de quien se quede con la concesión del Palenque de Palenque de 2015. Muchas gracias a todos por el tiempo y por estar aquí en Brasil.